Hay amor, onvianda Jalé la banda, tocó una tanda de canciones para ti Acá entre los, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después dieron las once Y te maldique otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco, y este domingo Me hiciste falta otra vez Y no canto, porque sé compadre Canto para mantenerme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco, y este domingo Me hiciste falta otra vez Disciente oro mains Cuatro .... ... ... ... ... ... ... ... ...